Este es un ejemplo de cómo no debemos tirarnos a la piscina. Así sí. Y es que en los últimos tres años 15 personas se han quedado tetraplégicos debido a una mala zambullida. Por eso desde la Consejería de Sanidad y el Hospital Nacional de Paraplégicos de Toledo se unen para presentar esta campaña que pretende que utilicemos la precaución y el sentido común. Una campaña que tiene presencia en las redes sociales. Una es este cartel que veis aquí. Es un cartel con el eslogan Mira como saltas, sé prudente. Cartel que se puede descargar en la página www.infomedula.org. Es un cartel que se puede descargar de manera gratuita para que lo utilicen todos los responsables de cualquier instalación de las redes sociales habrá dos tipos de iniciativas. Por una parte se pone a disposición de la campaña el usuario de Twitter arroba hn paraplégicos, que es el usuario de Twitter del Hospital Nacional de Paraplégicos. Y por otra parte el hashtag zambullida 2013. Queremos destacarlo porque como está dirigida especialmente a jóvenes y los jóvenes son un mercado muy potencial de uso de las redes sociales. Y el equipo de natación de Toledo se ha ofrecido para enseñarnos cómo nos debemos meter en la piscina. Un ejemplo que no es aplicado por desgracia por muchos bañistas. Por ejemplo, hablamos del balconing, no tan frecuente en esta zona, pero sí en las Baleares, o aquellas personas que se tiran en los ríos, o incluso aquellas personas que hemos visto muchísimo en la misma playa correr hasta que llega un momento en que una pequeña ola ya no le deja continuar y entonces se tiran de cabeza. Y ese impacto sobre la cabeza es lo que provoca una fractura vertebral. Y tengan cuidado no solamente en una piscina, tengan cuidado en un río, tengan cuidado en la playa, tengan cuidado incluso en las típicas piscinas estas de ocio, de música, de discoteca, donde ahí incluso todavía se pierde más el control. No son muchos casos, pero se pierde mucho en pocos segundos. Por ello, antes de introducirse en el agua de forma brusca, asegúrense de la profundidad de las aguas. Si se tiran de cabeza, siempre con las manos por delante. Cuidado si hay niños en el agua y sobre todo en las zonas recreativas. En definitiva, aplicar el sentido común y la precaución a la hora de darnos un baño.